Música Muy buenas noches, ante ustedes me quiero presentar Mi nombre es Sara Cumberbatch, cuento con 16 años Estudio en bachillerato de comercio en mi libro con énfasis en administración Me apasiona el arte de la música como lo es cantar y bailar Y quiero compartir con ustedes esta frase para reflexionar y poner en práctica No te apuestes sin un sueño ni te levantes sin un objetivo Represento muy nerviosamente la tierra en la que ha prevalecido nuestra cultura Yo soy Mis Cinco Marcas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!